Después de la actuación de Erasmo Ramírez el martes contra los Astros de Houston, con quienes perdió su tercer encuentro de la temporada y lanzó seis episodios de tres imparables, dos de ellos cuadrangulares, los marineros enviaron al ribense a clase A avanzada para que perfeccione su control, donde asegura el manager John McClendon ha venido teniendo problemas en sus últimas salidas. Ramírez en cinco aperturas, que ha realizado con Seattle, ganó un encuentro, pierde tres y tiene uno sin decisión, para una efectividad de 6.75 en 24 entradas de labor, donde le anotan 18 carreras limpias. En cambio Ever Cabrera, quien jugó el último partido de la serie entre los padres de San Diego y Milwaukee, que favoreció 2-1 a los cerveceros, batió de 3-1 con un doble, una anotada y un boleto. Cabrera, en su primer turno, conectó un largo batazo por el jardín central, el que hizo doble para adjudicarse su octavo batazo de dos pases de la temporada. Luego anotó por fly de sacrificio, de Seth Smith, fue su novena anotada. En los siguientes turnos falló, en el tercero lo poncharon por vigésima cuarta ocasión, y en el sexto lo dominaron en elevado al central. Mientras que en el octavo, recibió su segunda base por bola. Después de la derrota 2-5 de San Diego, ante los cerveceros, el nandaimeño quedó batiando 306 de averaje.